Hola, soy Anabel González, soy psiquiatra, terapeuta MDR y entrenadora MDR y trabajo en el Hospital de Día de Coruña, en el Complejo Universitario de Coruña, dentro del programa de Trastorno Mental Grave. Y ahí llevo un programa de trauma y disociación en el que trabajamos desde hace muchos años con MDR, tanto en formato individual como grupal. La idea de esta presentación es hablaros en este año 2021 de cómo está el nivel de evidencia de MDR, qué tipo de estudios tenemos, cuáles son las principales revisiones y las principales aplicaciones. Os voy a compartir pantalla. Que ellos habían realizado previamente. Algo que es importante para aquellos que no conozcáis o que no tengáis una información en profundidad de lo que es MDR, es que tengamos en cuenta que en el nombre viene M, que tiene que ver con los movimientos oculares, que sabéis que es un ingrediente activo que se utiliza para el procesamiento de recuerdos. También está desensibilización, porque sí que hay un efecto de bajada de nivel de perturbación, de desensibilizar esos recuerdos, pero hay un factor de reprocesamiento que se añadió posteriormente en el desarrollo de esta terapia a raíz de diversas investigaciones y de una reformulación del modelo, que como veremos añade un ingrediente bastante distinto a la desensibilización. Esto creo que es interesante porque yo a veces cuando hablo con colegas hay una cierta confusión en el hecho de que MDR es un procedimiento de desensibilización añadiendo movimientos oculares y veremos que el procedimiento es muy muy diferente. Y estamos viendo también algunos hallazgos interesantes, incluso en estudios en animales, que muestran diferencias entre esos dos procedimientos, que los dos son útiles y han demostrado una eficacia. Otro dato que también es importante que tengamos en cuenta es que MDR no es simplemente una técnica para trabajar con un recuerdo, sino que es un procedimiento que engloba una fase 1 en la que vamos a buscar realmente cuáles son las raíces del problema. Y esto es muy complejo. En un estrés postraumático puro vemos como todos los síntomas empiezan a raíz de un evento que el paciente recuerda perfectamente, pero otras veces las raíces del problema son diversas y múltiples. Y ahí no estamos hablando simplemente de trauma, estamos hablando en realidad de aprendizajes disfuncionales, de experiencias que no entrarían dentro de la categoría de traumas en las clasificaciones internacionales, pero que dejan una huella, un efecto permanente y que ese efecto es contraproducente para que el individuo pueda vivir una vida con una calidad adecuada y con un funcionamiento adecuado. Y también hay esta segunda fase de preparación que en algunos pacientes es compleja. No me voy a parar en esto. Si quiero explicar un poco qué es y qué no es MDR, porque también hay una serie de concepciones bastante erróneas sobre lo que es esta terapia, por las personas que no están formadas en ella y que no la conocen. No es simplemente mover los ojos o hacer esto que habéis visto por internet del abrazo de la mariposa con un ejercicio de meditación. Eso no tiene nada que ver con lo que es MDR. No es cualquier terapia en la que se muevan los ojos o ni siquiera cualquier terapia que utilice este nombre, sino sigue una serie de procedimientos estandarizados que se han ido estudiando y se han ido reformulando con el paso del tiempo en base a las investigaciones que ha habido. No es simplemente una exposición, como decía antes, con movimientos oculares y tampoco solo es una técnica para trabajar con un recuerdo concreto. Vamos a ver que estamos teniendo cada vez más evidencia en otras patologías. Es un tratamiento orientado al trauma. Está avalado por muchos estudios y está reconocido en las guías clínicas internacionales. Luego detallaré un poquito más esto. Y es un abordaje psicoterapéutico con una serie de procedimientos y protocolos variados y diversos. Y tampoco es un trabajo únicamente de mirar todo el tiempo al pasado. Lo que nos interesa cambiar es el presente y lo que nos interesa abrir es el futuro. Pero para ello hemos de ir a la raíz de esas experiencias. Tengamos cuidado cuando hablamos de evidencia empírica. Yo creo que a este nivel se está hablando mucho, se está hablando mucho de todo este concepto de las pseudociencias, que tiene una base perfectamente válida. Es cierto que se está llamando terapia a todo y se están proponiendo cosas, llamándoles tratamientos, que realmente no tienen ningún fundamento. Pero en este discurso anti-seudociencia a mí me da la sensación de ver unos tintes más ideológicos o más religiosos casi, casi religiosos, que puramente científicos. Porque los datos están ahí. Yo os los voy a enseñar y luego los podemos debatir. También hay que reconocer que a veces dentro del propio campo de MDR, y yo he escuchado a algunas personas hablar de esto como si fuese algo mágico o algo prodigioso. Bueno, es una terapia potente. Yo me he animado a seguir trabajando con ella porque ya veo resultados en mis pacientes, pero nada que ver con la magia. Tiene que ver con datos y tiene que ver con resultados y tiene que ver con estudios. Y una de las cosas que a mí me gustaron cuando yo empecé con este método a trabajar con mis pacientes, es que todo el tiempo la investigación iba reevaluando, reexaminando e incluso cambiando los procedimientos. Y me parece una terapia que está en constante revisión por este motivo y me parece muy interesante. Tenemos publicaciones, ¿no? Hay dos o tres. Hay un montón de publicaciones. En el año 2018, a finales del 2018, dentro de la Asociación MDR España, tuve el placer de trabajar en este dosier que llevaron a cabo sobre todo la gente del equipo del doctor Benedita Mann, que es un investigador que ha hecho un montón de trabajos interesantes sobre MDR, uno de los principales investigadores de Europa y yo creo que del mundo en este tema, que tenemos la suerte de tener aquí en España, y participó también el doctor Miguel Ángel Santez de la UNED, que es el que dirige el máster de MDR en la UNED, y yo. Aquí tenéis el listado que podéis ver en ese dosier, ese dosier lo podéis encontrar en la página de la Asociación MDR España, lo tengo también en mi página web, el link, y lo podéis mirar ahí. Así que yo no me voy a parar en ello, simplemente que veamos que hay un montón de estudios. Aquí solamente son estudios randomizados, controlados en trastorno de estrés postraumático, que puede ser comórbido a muchas patologías. Ya veis que son bastantes. Y después también tenemos estudios más allá del trastorno de estrés postraumático en otras patologías. Ya no se trata de personas que además de estrés postraumático tienen, por ejemplo, un cuadro depresivo, sino el tratamiento en la propia depresión o el tratamiento en dolor, por ejemplo. Veis que también hay aquí bastantes cosas, en trastorno mental grave, me parece una idea muy interesante. Y después ya había en esta época bastantes revisiones sistemáticas y metanálisis, mostrando en general niveles de evidencia importantes, sobre todo en adultos y sobre todo en estrés postraumático, que es lo que tiene niveles de evidencia mayores. Con una eficacia comparativa entre terapia cognitivo-conductual y MDR en muchos casos, en algunos casos con alguna diferencia, pero en general un efecto interesante. Veis que hay un efecto un poco inferior en veteranos de guerra. Esto se discute un poco cuáles pueden ser los motivos, porque no en todos los estudios sale de la misma manera. Pero en general, en casi todos, efectos comparables y en algún caso superiores. Me lo voy a saltar también. Como digo, lo tenéis todo en el dosier. Entonces, ¿todos estos artículos son favorables a un efecto positivo? La mayoría sí. Hay alguno con resultados no concluyentes negativos, pero la inmensísima mayoría de todos estos estudios sí. No necesitamos nunca en ciencia, ¿verdad? Que el 100% de los estudios estén a favor de algo para decir que funciona. Es el volumen de estudios y el conjunto de estudios. Por eso se hacen metanálisis y revisiones sistemáticas. En estos metanálisis, en general, los resultados son valorables y se va valorando este conjunto de evidencia. ¿Vamos a terminar de estudiar esto? No. En ciencia nunca se termina de estudiar absolutamente nada. Siempre estamos en un desarrollo permanente. Guías clínicas. Bueno, pues veis que en todas estas guías clínicas está recogido la eficacia de MDR. La única que hace una mención de cautela es la de la Asociación Psicológica Americana. El resto, todos están reconociendo MDR con distintos niveles, pero con una terapia eficaz. A mí me llama mucho la atención, a veces cuando debato con compañeros, que el resto de guías internacionales, que como veis hay aquí un montón, para rebatir que MDR funciona, no cuentan y parece que solo cuenta la americana, a la que nunca le hacemos caso para nada, salvo para esto. Luego veréis un poco por qué puede ser esta discrepancia de la guía americana. No me voy a parar mucho en esto. La OMS en 2013 ya reconocía MDR para adultos como una fuerza de recomendación estándar y para niños no tanto. Esto es en general lo que vamos viendo en los estudios. La evidencia en niños va por detrás, aunque ya está empezando a ser importante respecto a la evidencia en adultos por número de estudios, por volumen de estudios. En la NAIS, también estamos hablando de 2018, veíamos también un reconocimiento de MDR después de tres meses. No está tan claro, aunque en otras guías sí está recogido para intervención aguda. Desde luego, a partir de tres meses sí. Aquí también para pacientes adultos, esta es la guía APA, que habla de una aprobación condicional. Dice que necesitamos más evidencia. En el mismo lugar están la terapia breve ecléctica y la terapia de exposición narrativa. Esta, que es una asociación de niños de psiquiatría infantil, infanto-juvenil, lo recogen como un nivel 2, o sea que MDR en base a esta guía funciona. La ISTSS, que es la Sociedad Internacional para el Estudio de Estrés Traumáticos, le da una evidencia fuerte al mismo nivel que terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes, por encima de tres meses, por debajo de tres meses no tan clara. Y en adultos, en el tratamiento del TEP, que es el punto 3, una evidencia fuerte y empieza a darle evidencia también a las intervenciones tempranas. Por lo menos emergente, cuando es una única sesión. Y si son varias sesiones, ya le empieza a dar una evidencia estándar. O sea que empezamos a tener evidencia de intervención aguda, que veréis que hay un montón de estudios también. La guía australiana, que es una de las últimas en salir, empezaba a recoger también una evidencia de MDR en el tratamiento de la depresión y empezaba a darle también un poquito más de peso en niños y adolescentes. ¿A qué se deben estas divergencias en las guías clínicas? Las guías clínicas, como sabéis, son consensos de expertos, que son personas que son las que más saben en un área determinada, en una asociación o en un país, sobre un tema, y que revisan qué estudios hay, a cuáles le damos valor y a cuáles no. En esto nunca estamos 100% de acuerdo, porque a veces los criterios son ligeramente diferentes. Las tres principales serían la APA, que es la que daba este reconocimiento con condiciones, la NICE, que es de Gran Bretaña, y la ISTSS, que es de la sociedad más especializada internacional en estudios de estrés traumático. La recomendación en las tres es ligeramente diferente. La ISTSS es la que le da un reconocimiento mayor, tanto en niños como en adultos. La NICE le da reconocimiento en adultos claramente por encima de tres meses y por debajo, con ciertas dudas, y la APA no analiza la intervención temprana y no analiza la intervención en niños y la recomendación que da para MDR es condicional. También está aquí esta, digamos, excepción del trauma bélico, que luego veremos. Bueno, una de las razones que se exponían en el último Congreso Europeo de MDR por Christopher Lee era esta. ¿Cuándo se recoge la evidencia? ¿En qué momento, a partir de qué base de datos de estudios, se analiza esta evidencia? Entonces, lo que vemos es que la que está revisando una evidencia más obsoleta es la APA. Y esto tiene bastante sentido, porque está analizando evidencia de 2012 en esta base de datos de ANCEP y la versión inicial de esta base de datos. En cambio, la NICE y la guía de la ISTSS revisan datos muy posteriores. Claro, del 2012 al 2018 se han publicado muchísimos estudios y estudios cada vez de mayor calidad. Esta es una de las explicaciones. Y otra de las razones es que no se analizaban exactamente el mismo tipo de pacientes. En la APA se exigía un 100% de cumplimiento de criterios de TEP. La NICE y la ISTSS eran un poquito más laxas. Es decir, valían con pacientes que tuviesen síntomas de TEP, aunque no llegasen totalmente a cumplir criterios en el 100% de los casos. ¿Cuál es la opción buena? Bueno, lo cierto es que la ANCEP, que es la base de datos que inicialmente usó la APA, en sus últimas versiones, ya no sigue el criterio que seguía la APA. Es decir, las versiones modernas y por las bases de datos en las que se van a basar las revisiones posteriores, incluyen pacientes con niveles de diagnóstico un poquito más bajos. O sea, todos dentro del mismo rango, pero que no en el 100% de los casos tengan que cumplir criterios completos. Claro, si no metemos diagnósticos en los cuales los pacientes tienen síntomas postraumáticos, aunque no lleguen en el 100% de los casos a cumplir criterios, se excluyen, por ejemplo, estos estudios, que son estudios muy importantes, en los que se analiza el efecto de MDR en mujeres supervivientes de abuso sexual, en víctimas de maltrato o en personas que pidieron ayuda por recuerdos traumáticos, pero que a lo mejor no tenían todos ellos un cuadro clínico de TEP. Sabemos que en algún tipo de traumas o en alguna historia de trauma, por ejemplo, en la infancia, la sintomatología de TEP no se desarrolla de una forma tan nítida, pero excluir a estos pacientes no tiene demasiado sentido. Bueno, esto es lo que decían las guías clínicas y todas ellas, como veis, la más tardía es de 2018, estamos en 2021, en ciencia en tres años se puede publicar un mundo de cosas, ha habido publicaciones posteriores, vamos a revisarlas un poquito. No todas ellas, porque veis que hay unos cuantos artículos relevantes sobre MDR en estos últimos años, unos cuantos más, unos cuantos más, así que os voy a contar un poquito de algunos de ellos. Primero, una primera parte es que basado en la evidencia y en lo que dicen las guías clínicas, creo que a día de hoy, si seguimos criterios realmente científicos, si no nos basamos en nuestras ideas reconcebidas, podemos decir que MDR funciona. ¿Pero por qué? Esta es otra pregunta importante. Aquí hay una revisión sistemática que podéis revisar, que es de libre acceso, que también hicieron algunos compañeros españoles en colaboración con italianos, sobre el mecanismo de acción. Y lo podéis revisar con más calma. Pero lo cierto es que todavía se debate el mecanismo de acción de la terapia de exposición. Solo os dejo aquí varias hipótesis recogidas de algunos textos. No es mi mayor campo de especialidad ni pretendo meterme en esta historia. Pero el hecho de que en MDR todavía no sepamos exactamente cuál es el mecanismo de acción, veréis que sabemos muchas cosas ya. Tampoco implica que eso cuestione la eficacia. La eficacia es una cosa y otra cosa es por qué tiene esa eficacia. Entonces, hay algunas hipótesis que están basadas en modelos psicológicos. La más extendida es la hipótesis, el modelo de la memoria de trabajo. Lo que va a decir es que el movimiento ocular y otras formas de estimulación van a agotar la capacidad de la agenda viso espacial y del ejecutivo central y compite con los recursos de esta memoria de trabajo, lo cual va a hacer que el recuerdo, una vez que se active y esté en esta memoria, se va a degradar. Y entonces no se va a almacenar de la misma manera. Así, la persona se va como distanciando del recuerdo traumático. También se plantea cuál es el ingrediente activo. Es el movimiento ocular, produce un efecto, pero cuál es el mecanismo. También se habla de la atención dual, de que el hecho de atender a un aspecto y a otro, la atención dual propiamente, se refiere a estar aquí atendiendo al recuerdo. Pero también vamos a ver estudios que hablan de una atención dual a diversos estímulos. En cierto modo, atender al recuerdo y atender al movimiento ocular significa que yo tengo que tener como una especie de atención dividida. Y esto podría ser lo que produce el efecto, porque se han visto ciertos efectos en los recuerdos también con otras tareas que implican lo mismo, como recuento inverso o jugar al Tetris. Algo que se ha replicado mucho y que se ha visto en muchos, muchos estudios es que hay una activación del sistema nervioso parasimpático. Y desde ahí se propuso inicialmente que habrían cambios fisiológicos similares a los que se producen durante una de las fases del sueño, hipotetizando que al haber movimientos oculares como los que ocurren espontáneamente en la fase REM, de movimientos oculares rápidos durante el sueño, esto tendría que ver con el efecto de MDR. Sin embargo, una cosa muy interesante que hay en ciencias es que a veces los estudios nos contradicen. Y fijaos, lo que los estudios vinieron a decir cuando se analizó con el electroencefalograma cuantitativo qué era lo que pasaba durante el movimiento ocular, lo que se vio era una actividad similar no a la del sueño REM, que sería muy parecida al estado de vigilia, sino muy similar al sueño no REM, a la fase de sueño profundo. En las dos fases del sueño se van a producir procesos relacionados con la memoria, con el almacenamiento de los recuerdos emocionales, con la consolidación de la información. Entonces, de algún modo, el movimiento ocular, según los resultados de este estudio, se plantean los autores que lo que haría sería activar unos de estos procesos y al parar se activaría como lo que ocurre en la otra fase del sueño. También se ha visto efectos, sabéis que en MDR el nombre viene de los movimientos oculares, pero que se utilizan otras formas de estimulación que pueden ser sonidos, pero tienen que ser sonidos alternantes o tapping, que tiene que ser la activación táctil de un lado y de otro. Aquí se vio que la estimulación táctil disminuía la reactividad de escenas negativas y también que incrementaba la activación positiva. Esto se utiliza en MDR en lo que es la instalación de recursos y una serie de procedimientos que lo que van a hacer no es trabajar sobre el recuerdo traumático, sino sobre memorias de tonalidad positiva. Este es un estudio muy interesante en la revista Nature, que es una revista muy, muy prestigiosa, no es nada fácil publicar aquí y entonces se empezaron a hacer estudios en modelos animales. Esto ya nos va a proporcionar una manera de estudiar estos mecanismos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y lo que describieron fue una vía neural que mediaba la atenuación del miedo. Lo que se logró fue una reducción duradera del miedo en ratones asociando la estimulación visual con estímulos condicionados en la extinción del miedo. Este sería uno de los posibles mecanismos. Fijaos, esto es de este estudio. los de arriba que no van a tener van a tener la extinción convencional y en el de abajo vais a ver como unas lucecitas que se mueven que el animal va a estar siguiendo con los ojos y que esto reproduciría el movimiento ocular. Fijaos que el animal de arriba se queda como congelado. Enseguida para el pitido es para que veréis lo que dura el estímulo en el experimento y el animal de arriba simplemente con la extinción recupera un poquito la movilidad pero mucho más lentamente. También se vio una facilitación del acceso a la emoción en un estudio con resonancia magnética y se vio un incremento de la activación de la amígdala derecha y disminución del córtex prefrontal dorsolateral izquierdo y se vio que había como un incremento del procesamiento límbico y una disminución de la activación prefrontal. Esto que parece un poco lioso lo vemos en clínica. En clínica vemos que la estimulación bilateral favorece en algunos pacientes que tienen más nivel de desconexión emocional unos niveles mayores de conexión y nos da también una vía terapéutica interesante que va más allá del procesamiento de recuerdos. También se vio que los movimientos de seguimiento eran efectivos en reducir el condicionamiento del miedo aquí se crearon memorias de miedo mostrando insectos como este y se vio que las respuestas condicionadas de la memoria de miedo cuando se reactivaba en un momento concreto no cuando ocurría en cualquier momento fueron menores cuando se utilizaba el movimiento ocular. Un estudio también muy interesante este es en humanos ya no es en roedores como el anterior que se estaba mostrando. Este también es otro modelo animal de condicionamiento del miedo se vio que los movimientos oculares aquí no se utilizaban lucecitas porque podríamos pensar oye a lo mejor es que va siguiendo las lucecitas y haces que se mueve y no tiene que ver con el movimiento del ojo. Aquí se hizo estimulación eléctrica bilateral en los párpados directamente para imitar los movimientos oculares y se vio que hacer esto durante la extinción del miedo acortaba la recuperación de las respuestas de miedo condicionadas. Bueno este es otro estudio en humanos más o menos viendo la misma la misma dinámica que en los estudios de animales se facilita la extinción y la recuperación de la extinción del miedo y después hay otros estudios interesantes basados en modelos neurobiológicos en los que se ven estudios de neuroimagen funcional y en ellos se ve en general como en el estrés postraumático lo que vamos a tener es una amígdala las áreas más del sistema límbico más disparadas y en cambio las áreas reguladoras prefrontal prefrontal cingulado anterior menos activas y en general cuando se ve este patrón y se hace MDR y los pacientes mejoran se ve la diferencia posterior que es que la amígdala se calma y el corte prefrontal vuelve a ponerse más activo aquí lo podéis ver en algunas pruebas de imagen en el prepos terapia MDR y estos son unos estudios también muy interesantes en los que se va a ver distintas zonas activadas entre pacientes con trastorno por estrés postraumático y otros que no no tienen un nivel de activación previo igual pero lo que más nos interesa son las diferencias entre el pre y el post y entonces se vuelve a ver este cambio de activación altamente significativa después de MDR que va desde una activación inicial cuando el TEP está activo en la zona límbica hacia las zonas corticales que son de mayor valencia cognitiva y asociativa ¿esto qué quiere decir? si lo pasamos a la clínica que se van a activar más las áreas asociativas y Marco Pagani luego lo voy a comentar decía que esto podría ser un marcador diferencial de lo que ocurre a nivel neurobiológico con MDR frente a otros estudios que también los hay a nivel neurobiológico con otras orientaciones para los que no sois de MDR pensemos en las diferencias entre la terapia de exposición y la terapia MDR porque lo que hemos visto aquí en los estudios de laboratorio con animales no sería un procedimiento de MDR sería simplemente una desensibilización puntual y un análisis muy limitado del efecto del movimiento ocular pero en una sesión de MDR estamos trabajando una hora generalmente con un recuerdo y lo que es el componente de desensibilización es una parte muy pequeñita como veis en el ejemplo de la izquierda en la exposición nosotros vamos a procurar que la atención del sujeto esté dirigida al recuerdo la mayor parte del tiempo porque lo que queremos que se produzca es un fenómeno de habituación por el cual el recuerdo en vez de producir malestar cada vez va produciendo menos 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 nos vamos habituando a esas sensaciones y dejan de ser perturbadoras ¿qué es lo que vamos a hacer en MDR? bueno pues vamos a partir de una memoria que la tenemos aquí pero una vez que el paciente y esto puede ocurrir en cinco minutos de hecho cuanto más corto para nosotros mejor nos diga la imagen que representa la peor parte las creencias negativas y lo que le gustaría cambiar en esas creencias las emociones y las sensaciones y no le vamos a pedir que nos los describa que nos lo explique no cuanto más corto mejor solamente nos dice esos elementos medimos un par de cosas y empezamos a hacer los movimientos oculares y después de los movimientos oculares le vamos a decir a la persona que nos diga lo que le venga a la mente más movimientos oculares lo que le venga a la mente y así vamos a hacer un canal asociativo hasta que lo que viene a la mente ya no es perturbador y entonces volvemos al recuerdo e iniciamos otro canal termina ese canal volvemos al recuerdo e iniciamos otro ¿cuántas veces volvemos al recuerdo? ¿cuánto tiempo de la sesión estamos en contacto con el recuerdo? en muchísimos casos muy poquito tiempo en cambio en la terapia de exposición la cantidad de tiempo que vamos a pasar en contacto con el recuerdo es intencionadamente alta porque es ese contacto con el recuerdo mantenido lo que va a producir la respuesta de habituación yo creo que queda muy claro que lo que estamos haciendo en la sesión es tremendamente diferente hay algunos estudios que analizan esto un poquito más por ejemplo este estudio de Lee analiza si el ingrediente activo es el componente de exposición es decir los pacientes que vuelven al recuerdo más veces o que en esas asociaciones lo que va viniendo tiene que ver todavía con el recuerdo y entonces a lo mejor resulta que es la exposición realmente en ese caso los que tienen más tiempo de exposición deberían mejorar más lo que se vio es que no es así no en las sesiones de MDR lo que tenía más que ver con el efecto es la cantidad de tiempo que el paciente podía estar en lo que nosotros llamamos atención dual es decir conectado con el recuerdo pero a la vez en el aquí y ahora en el presente y este estudio de Rogers también explica algo parecido que son diferencias entre la exposición y la terapia MDR que es un efecto una curva de efecto diferente en la exposición se produce una bajada de perturbación pero es más gradual en MDR la bajada es más marcada lo cual indica que el mecanismo tampoco va a ser el mismo esto es lo que os comentaba de Pagani y encaja perfectamente con este esquema que os ponía de lo que ocurre en la exposición y lo que ocurre en MDR aquí lo que se veía era la activación de un área multi asociativa cortical ¿qué quiere decir? es un área que está relacionada con un montón de asociaciones ¿tiene sentido que veamos esto en un cerebro después de hacer MDR? sí, claro porque lo que estamos haciendo en las sesiones es potenciar este proceso asociativo es como si el recuerdo se fuese conectando con distintas redes de memoria y fuese perdiendo fuerza esto es lo que vemos en la sesión y en el cerebro lo que vemos es que esta área multi asociativa cortical está activada después de MDR en cambio cuando comparamos estos estudios con otros estudios con otras terapias este cambio no se ve entonces Paganier lo propone como una especie de firma neurobiológica de MDR y habrá que seguirlo estudiando algunas curiosidades sobre la evidencia empírica de los movimientos oculares no me voy a extender mucho porque también podéis tener en mi página web una ponencia de diciembre de 2018 también la tenéis en el canal de MDR de la asociación MDR MDR Spain y de YouTube entonces miradlo ahí han cambiado cosas habría que actualizar cosas pero muchas todavía están vigentes lo que sí querría destacar es que los movimientos oculares ya desde este metanálisis de Lee y QuickPers de 2013 han mostrado que son un ingrediente activo en estudios de laboratorio el tamaño del efecto que es un parámetro que nos sirve para cuantificar estas cosas es grande y significativo y en los estudios clínicos moderado y significativo o sea que sí no es lo mismo hacerlo con movimientos oculares que hacerlo sin ellos pero también os decía antes no todo es MDR no todo lo que emplea movimientos oculares a mayor fidelidad del método a mayor rigor en los protocolos mejor formación de los profesionales mejor efecto esto parece también muy obvio pero hay estos dos estudios que también lo han mostrado claramente otro dato interesante esto quizás os pueda parecer curioso a los que trabajáis con MDR y es una de las razones por las que yo siempre promuevo que leamos investigación que revisemos artículos porque realmente si no estamos reciclándonos a través de la literatura científica podemos acabar creyendo cosas erróneas y estar súper convencidos de ellas aquí lo que se vio fue una comparativa entre movimientos oculares el tapping y los tonos que son las tres maneras de estimulación bilateral que se suelen utilizar en MDR y lo que se vio es que los pacientes preferían los tonos frente a los movimientos oculares y a recordar solo los terapeutas eran de una opinión similar pero sin embargo lo que decían los datos es que los movimientos oculares funcionan mejor que son más potentes a veces tanto los pacientes como los terapeutas pueden tender a usar más el tapping porque es como más cómodo y como menos extraño estar moviendo los ojos pues puede producir a veces un cierto cansancio pero si nos vamos a la literatura científica usaremos más los movimientos oculares porque han demostrado que funcionan de una manera más clara otro dato que también se circula por ahí es todo este tema de las memorias recuperadas no me voy a meter en ese jardín ni se trata de eso pero se cuestiona si los recuerdos que vienen en las sesiones de MDR son veraces o no por supuesto los recuerdos que vienen sobre nuestra historia sobre todo recuerdos de la infancia muchas veces tienen componentes simbólicos y no debemos de tomarlos siempre como cosas absolutamente literales pero lo que dicen los estudios es que los movimientos oculares en algunos estudios de laboratorio incrementaron los recuerdos verdaderos frente a los falsos en otro estudio se vio que eran más capaces de reconocer palabras presentadas previamente y menos propensos a falsos reconocimientos y en un tercer estudio se vio un incremento de la cantidad de memorias recuperadas lo que pasa es que aquí eran tanto verídicas como no verídicas o sea nosotros tenemos que ser muy cautos a la hora de interpretar lo que al paciente le va veniendo a la cabeza y no dar por sentado que porque al paciente le venga algo eso sea algo literal no todos los recuerdos tienen ese componente de literalidad y tampoco tendría mucho sentido como vemos a veces en las películas que eso tampoco es MDR ni es nada utilizar esto para recordar recuerdos en un paciente que tenga amnesia no es un procedimiento forense es una intervención clínica y como tal hemos de interpretar los resultados bueno y ahora vamos a pasar a evidencia clínica a algunos estudios recientes en este este es un meta análisis el tercero con resultados similares en el que se ve que MDR tiene menos tasas de abandonos cuando hablamos de terapias orientadas al trauma lo que pasa es que muchos pacientes que tienen historias traumáticas esto de pensar en componentes traumáticos generalmente les produce una respuesta no a todos pero más veces evitativa y parece ser que con MDR tienden a evitar menos el trabajo terapéutico se les facilita un poco es como un poco menos duro quizás porque no necesitamos estar todo el tiempo en contacto con un recuerdo difícil conectamos un poquito pero estamos la mayor parte del tiempo haciendo este proceso asociativo y al final el resultado es equivalente un meta análisis también de tratamiento en trastorno mental grave para mí es un tema prioritario son pacientes con patologías muy severas en los que no tenemos todas las herramientas terapéuticas que nos gustaría no podemos solucionar todos los problemas o sea que todo lo que pueda venir a mayores es bienvenido y se vio que en este estudio había resultados interesantes si hay trauma esto lo vamos a ver en muchísimos muchísimas patologías tiene sentido utilizar terapias orientadas al trauma MDR no es la única es dentro de un grupo de terapias orientadas al trauma en el que están la terapia de exposición y terapias derivadas de lo cognitivo-contual y otros abordajes pero tiene sentido que utilizamos terapias orientadas al trauma este también es un metanálisis en depresión en el que se ha visto un tamaño del efecto grande y significativo entre las condiciones de MDR y controles y que no influye tanto la calidad de los estudios otra cosa que está pasando últimamente con los metanálisis es que cada vez los criterios son más estrictos y seleccionan más y hay unos criterios de cualidad que a veces barren con todo y lo que se está viendo es que barrer con todo unos mínimos criterios de calidad por supuesto que sí pero eliminar estudios con bastante calidad porque no cumplen absolutamente todos los requisitos lo que está haciendo es quitar el volumen de evidencia que realmente sí que sería útil no hay demasiada diferencia entre que la calidad sea hiper mega fabulosa y buena este es otro estudio relacionado con la depresión pero aquí no se trabaja sobre trastorno depresivo sino sobre estrés postraumático y se mide el efecto en los síntomas depresivos también se ha visto un efecto moderado en el en el en comparación con los controles activos y un tamaño del efecto global para los síntomas depresivos grande en el seguimiento el tamaño del efecto continúa existiendo y es moderado este es un estudio que quiero enseñar porque es un estudio en el que participé yo es un estudio multicéntrico que se coordinaba desde Italia y Alemania yo trabajé con un grupo de compañeros de Galicia que llevamos a cabo con bastante esfuerzo y durante mucho tiempo una parte de este de este trabajo y vimos un efecto interesante en comparación con cognitivo conductual en el trabajo con depresión esta gráfica yo creo que lo muestra bastante bien en rojo está MDR el azul es cognitivo conductual veis que al final en el seguimiento la diferencia se aproximaba mucho la diferencia no es significativa pero el efecto es interesante y si veis las dos curvas la segunda parte de la curva corresponde al momento en el que estamos nosotros entrando más en trabajo con recuerdos en procesamiento de recuerdos la primera mitad fue más la fase de preparación o sea que ahí la diferencia como que se ve más el trabajo fue breve para un cuadro depresivo estábamos trabajando con cuadros depresivos recurrentes o crónicos y las sesiones de procesamiento de recuerdo fueron ocho que realmente no es gran cosa así que yo creo que es un efecto interesante y que tengamos un efecto comparable a cognitivo conductual que es la terapia de referencia en depresión me parece que es algo digno de tener en cuenta también aquí podéis ver un meta análisis de intervenciones en refugiados y solicitantes de asilo en el que se dice que tanto la terapia cognitivo puntual como MDR son los abordajes más eficaces y que tendrían que estar disponibles de rutina en este tipo de poblaciones esto es un poco lo mismo y tampoco puedo dejar de comentaros este trabajo en el que participó un grupo de compañeros de la asociación MDR de Valencia liderados por Rosa Molero y con la inestimable ayuda del doctor Ignacio Aljarero que es una de las personas que más han investigado sobre el trabajo de MDR en grupos que veréis que hay un montón de estudios y fue un trabajo muy bonito muy interesante que nuestra compañera Mila Molero expuso este año en el congreso europeo de MDR y en el que se dio pues un procedimiento que creemos que es exportable a muchas instituciones organizaciones y asociaciones que están trabajando con poblaciones de altos niveles de traumatización porque ahí poder tener un procedimiento que se puede implementar en poco tiempo y de una manera intensiva y que produce cambios clínicos significativos en comparación con el grupo control es muy interesante a lo mejor podríamos tener un efecto una repercusión en estas poblaciones si esto se pudiese generalizar para mí que este tipo de actividades no se limiten a una intervención sino que se hagan con un procedimiento riguroso y que se puedan evaluar y que se puedan publicar y que las podamos mostrar es muy interesante yo creo que es así como tenemos que intentar trabajar en psicoterapia con todas las dificultades que puede suponer el estudio de eficacia en psicoterapia yo creo que este es un trabajo que es importante que hagamos estos son resultados de este estudio en el que se veía en el efecto fueron nueve sesiones de tratamiento grupal repartidas en tres días tres sesiones cada día bueno también hay un conjunto de estudios que veis que son bastantes sobre tratamiento intensivo esto que quiere decir pues en muy poquitos días como en este estudio pero en otro tipo de poblaciones y no necesariamente como tratamiento grupal tratamiento muy concentrado y en ocasiones con tratamientos combinados porque MDR puede ser aplicado como una psicoterapia en sí misma puede ser aplicado dentro de un procedimiento que incluya otros tipos de abordajes aquí se combinó exposición progresiva y MDR para estrés postraumático y se vio que más de la mitad de los pacientes dejaron de cumplir criterios de estrés postraumático en ocho días de tratamiento se asoció esto también con actividad física como un ingrediente más del trabajo y este es otro estudio similar de tratamiento intensivo en pacientes con síntomas de TLP que bueno es muy interesante porque en ocasiones pues estos pacientes ingresan en los hospitales el tratamiento que se puede hacer ahí es de contención de ajuste de de intentar recolocar un poco el sistema familiar pero si tenemos una intervención intensiva que se puede hacer por ejemplo en contexto hospitalario de hospital de día o en determinados lugares pues también sería algo realmente como mucha mucho beneficio a nivel de costo y efectividad y bueno y una opción yo creo que muy interesante este es otro estudio en adolescentes en el que se vio se intentó analizar el estudio en conductas externalizantes aquí por ejemplo el efecto fue más claro en síntomas prostraumáticos en conductas externalizantes no lo fue no lo fue tanto y en adicciones vamos a ver un grupo de estudios con resultados interesantes pero complejos de analizar yo creo que esta es un área en la que sí que faltan muchas investigaciones entonces se vio un cierto efecto en el craving en el deseo de consumir y en la rumiación pero no un efecto adicional en el consumo y esto bueno sería para comentar largo y tendido el efecto en el craving tiene que ver con procedimientos muy específicos orientados al craving que influyen en esto pero a largo plazo necesitan de mucha repetición para que puedan producir un efecto mantenido y también sabemos que cuando estamos trabajando con pacientes que se regulan a través de sustancias si nosotros estamos trabajando cuestiones de alto contenido emocional no siempre en las primeras etapas hasta que el tratamiento avanza un poquito esto va a tener una influencia positiva en el consumo por eso siempre que trabajemos con MDR lo tenemos que hacer en el contexto de un tratamiento global orientado al uso de sustancias aquí si se vio que dentro de un tratamiento como un tratamiento complementario se vio una mejora en los síntomas postraumáticos también disociativos y en la psicopatología general formato grupal yo creo que esto es un área de intervención muy interesante que nos permite trabajar con muchos pacientes a la vez nosotros en el programa de trauma utilizamos intervención grupal porque en el sistema público todo lo que pueda producirnos una mayor efectividad es muy importante porque tenemos siempre unos recursos muy limitados y se ha visto que los protocolos grupales pueden ser una herramienta efectiva en muchas patologías incluyendo trastorno de estrés postraumático depresión ansiedad y muchas otras aplicaciones esto cada vez se está generalizando más y este es un estudio nuestro dentro del programa de trauma y del grupo de pacientes de trauma complejo que es una población bastante particular pacientes con un nivel de complejidad más alto pero vimos que había una cierta diferencia cuando utilizábamos procedimientos incluyendo estimulación bilateral procedimientos de MDR o cuando hacíamos solamente el trabajo psicoeducativo general niños y adolescentes bueno como veíamos la indicación en adultos está mucho más clara en niños y adolescentes está en desarrollo pero estamos viendo una eficacia de MDR comparable a terapia cognitivo conductual en reducir el estrés postraumático la ansiedad y la depresión y tiende a haber una mayor efectividad en periodo más corto de tiempo pero estos son resultados todavía preliminares aquí nos falta todavía mucho que investigar y en otras patologías se está utilizando MDR no porque MDR lo solucione todo como veíamos en adicciones como no integremos el trabajo con MDR en un abordaje más global solo MDR no va a conseguir una mejoría de estos pacientes si trabajamos con pacientes psicóticos vamos a tener que combinar abordajes farmacológicos y muchos abordajes psicosociales con el trabajo que podemos hacer con MDR pero lo cierto es que el trauma es un elemento transdiagnóstico entonces hay muchos pacientes en los que nosotros vamos a poder aplicar MDR aunque no tengan un trastorno por estrés postraumático comórbido porque sí que tienen síntomas postraumáticos y sí que vamos a ver que algunas de las cosas que les suceden se derivan de esos antecedentes traumáticos este libro de la derecha es un libro que yo he publicado recientemente más a nivel de divulgación en el que se explican muchos ejemplos de aplicaciones clínicas con las que yo he trabajado por supuesto cambiando datos para preservar la intimidad de los pacientes y un poco lo que es el modelo a nivel global qué cosas tenemos que tener en cuenta pues por ejemplo se trabaja mucho con autocuidado se trabaja mucho con regulación emocional se trabaja mucho con el tema de apego no es simplemente los elementos traumáticos y aquí tenéis dos libros de la persona que desarrolló el método que es Francine Sapiro el de Supera tu pasado es un libro más divulgativo pero bueno si no tenéis interés de profundizar en la herramienta como terapeutas o trabajar con ella puede ser suficiente para entender un poquito cómo es el modelo y el libro de la izquierda que es digamos la referencia básica la tercera edición del manual de MDR por si lo queréis revisar un poquito más en profundidad si os interesa formaros en esta orientación podéis consultar la Asociación Española de MDR la web es www.mdr-es.org si queréis más recursos sobre trauma información sobre MDR evidencia empírica en mi web también tengo colocadas unas cuantas cosas anabelgonzalez.es y podéis también seguir algunas de las presentaciones que yo hago que las tengo en esta página de Instagram en anabelgonzalez emociones 5.0 y esto es una revisión rápida de todo esto hay muchísimas más cosas que decir por supuesto y muchos temas que están abiertos a más investigación y a más estudios pero yo creo que a día de hoy podemos decir con datos en la mano que MDR funciona que tenemos muchas claves ya de cuál es el mecanismo que hace que funcione es apasionante la investigación en este campo que nos está descubriendo áreas del cerebro y aspectos de su funcionamiento que antes a lo mejor no contemplábamos desde esta perspectiva o sea que yo creo que por curiosidad científica nos puede parecer interesante hacer un seguimiento de lo que pasa con esto y los que trabajáis con MDR yo creo que toda esta retroalimentación con la investigación yo con los alumnos del máster los que me conocen saben que soy muy insistente con esto de revisar la evidencia a leernos los artículos que se publican recientemente porque necesitamos revisar lo que hacemos a la luz de lo que va ocurriendo y ver y explicar para qué tenemos una indicación clara y para qué otros aspectos todavía no la tenemos queda mucho por hacer queda mucho para investigar pero bueno yo creo que es una orientación interesante que puede aportar cosas y creo que en el campo de la salud mental todo lo que aporte suma y multiplica gracias por vuestra atención